Música La bola es la prensa, la sala de prensa, hasta la defensa Empieza la liga, somos top trending, magia la pelota como en Oliver y Benji Tiki, saca, me toco el espirri, zarraca, lanzones Liga, liga, pa' los corazones de la liga Liga, liga, pa' los corazones de la liga Puma es, Puma es, Puma, Ligma, 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 Ligma Pon, pon, coraje y pasión, todos los giran torno a un solo balón Pon la mano al corazón, todos los equipos en buscar un gol Pa' los corazones de la liga 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 Pa' los corazones de la liga